El éxito es que hemos encontrado un mar en las profundidades del Subandino Sur, un mar de gas en las profundidades desde Tarija hasta Santa Cruz. Pero hoy hemos encontrado un océano, un mar de gas que va desde Santa Cruz a Tarija. En las profundidades de 7.000 a 8.000 metros, un mar desde Tarija a Santa Cruz. Hemos podido encontrar un mar, un gran reservor, el mar de gas que tenemos por debajo de la falla de Mandilluti.